Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Enjin Akyurek y Demet Özdemir colaboran intensamente en las pantallas de cine y televisión. El dúo fascinó a la audiencia en la serie de televisión My Name is Farah. Demet Özdemir está divorciado de su esposa de 8 meses, Uzan Kok. El proceso de divorcio fue muy difícil para él. Además, Demet fue acosada por los usuarios de las redes sociales durante este proceso de divorcio. Por este motivo, Enjin Akyurek organizó conciertos para motivar a Demet Özdemir. Enjin Akyurek sugirió que Demet fuera a conciertos para levantarle la moral y fortalecerla. Los conciertos le dieron a Demet la oportunidad de estar con sus amigos, sentirse mejor y relajarse. Los conciertos ayudaron a Demet a superar los tiempos difíciles y los problemas que atravesó debido al divorcio, y al acoso de los usuarios de las redes sociales. Los conciertos ayudaron a Demet a expresarse y recuperar la confianza en sí misma. Estas hermosas amistades de Enjin Akyurek y Demet Özdemir, quienes apoyaron a Demet en sus momentos difíciles y ayudaron a mejorar su moral, parecen importantes para ambos. Está claro que una amistad tan bonita es un ejemplo para acabar con el bullying en las redes sociales. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Enjin Akyurek y Demet Özdemir colaboran intensamente en las pantallas de cine y televisión. El dúo fascinó a la audiencia en la serie de televisión My Name is Farah. Demet Özdemir está divorciado de su esposa de 8 meses, Uzan Kok. El proceso de divorcio fue muy difícil para él. Además, Demet fue acosada por los usuarios de las redes sociales durante este proceso de divorcio. Por este motivo, Enjin Akyurek organizó conciertos para motivar a Demet Özdemir. Enjin Akyurek sugirió que Demet fuera a conciertos para levantarle la moral y fortalecerla. Los conciertos le dieron a Demet la oportunidad de estar con sus amigos, sentirse mejor y relajarse. Los conciertos ayudaron a Demet a superar los tiempos difíciles y los problemas que atravesó debido al divorcio. Y al acoso de los usuarios de las redes sociales. Los conciertos ayudaron a Demet a expresarse y recuperar la confianza en sí misma. Estas hermosas amistades de Enjin Akyurek y Demet Özdemir, quienes apoyaron a Demet en sus momentos difíciles y ayudaron a mejorar su moral, parecen importantes para ambos. Está claro que una amistad tan bonita es un ejemplo para acabar con el bullying en las redes sociales. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Número. Gracias por ver el video.